y qué onda cómo están yo soy Thor y les doy la bienvenida una vez más a este canal en esta ocasión traigo para ustedes un unboxing que me hace muchísima ilusión la verdad estoy muy emocionado por por este paquete que me llegó apenas el día de hoy y es que esta es la primera vez que compro algo directamente desde Japón y pues por fin está aquí en mis manos y bueno pues sin más vamos a abrirlo y comentarles que este pedido lo hice junto a MASHIRO aquí les voy a dejar los datos de su canal para que lo visiten lo hicimos desde Japón en la página de SIDI YAPAN entonces yo sí les voy a recomendar que si alguna vez quieren hacer algún pedido a Japón o a España o alguna otra parte de del extranjero pues que sí lo hagan en conjunto con otra persona para que se compartan los gastos de envío y les salga más barato porque en realidad pues comprar en comprar en el extranjero pues lo caro es el envío no entonces sí sí recomiendo que se pongan de acuerdo y hagan eso bueno ya se ya se alcanza a ver qué es bueno ya se ya se alcanza a ver qué es cuando abre su regalo de navidad y es que en realidad eso fue para mí esto fue para mí esto fue mi regalo de navidad bueno y pues como pueden ver se trata de la Shonen Jump la número 3 y 4 del 2021 en donde viene el capítulo 999 de One Piece esta es la primera vez que tengo una Shonen Jump la verdad no me imaginaba que estuviera tan tan gruesa y algo que noté es que por ejemplo últimamente Shonen Jump ha agregado otros idiomas en esta en la parte del lomo aquí tenemos hasta y que dice yo no me rindo nunca esa es mi magia y me estuve fijando que en otros lomos de números anteriores venía creo que en inglés y creo que venía en francés y ahora pues está en español pues vamos a ojear un poquito la revista aquí tenemos publicidad mucha publicidad mucha 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 publicidad aquí vemos algo de los últimos de los últimos volúmenes de algunos mangas vemos que está aquí el de el de doctor stone el volumen número 19 acá está el 29 de magia academia y el 14 jujutsu kaisen aquí está el póster es que este es un póster inmenso que yo estoy pensando que si lo voy a quitar de la revista y me gustaría mucho enmarcarlo yo no sé japonés esto lo hice prácticamente por colección porque creo que existir en un momento tan tan especial para one piece que es mi serie favorita es algo memorable entonces yo lo quería tener por eso es algo histórico y si tiene una sensación distinta que maravilloso y bueno aquí termina ese capítulo y bueno voy a seguir ojeando un poquito más la revista para mostrarles algo de lo que de lo que viene en este número aquí tenemos un capítulo de doctor stone no voy a ojear hoja por hoja para evitar spoilers aquí está un capítulo de jujutsu kaisen vaya 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 aquí está un capítulo de magia academia si se nota luego luego que la hoja que usan es de la de la peor calidad está súper delgadita y pues vean también el el entintado porque se nota que pues para japón esto es desechable estas revistas se compran se leen y se tiran aquí está el capítulo de black clover aquí está una de las tarjetas de las famosas tarjetas que los los lectores llenan y mandan a la revista para ver la popularidad de sus mangas aquí tenemos hojas a color ah es de we never learn hoy de hecho creo que es el capítulo final de la serie yo esta bueno ya saben algunos que esta se acaba de licenciar aquí en méxico y yo no la he comprado me llama la atención pero no la he comprado entonces me la va a brincar qué es esto sigue siendo ay no sé qué es esto Burger King aquí está otra hojita qué es esto también vaya vaya muchas muchas mangas que no conocía este parece como una robot aquí está el capítulo especial también de de es el especial qué onda ay no sé ya no sé pero aquí está saliendo algo de 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 promise neverland publicidad de yugioo este de mashl qué curioso es eso de las hojas de colores rosas y bueno pues ya qué es esto pues si muchas muchas mangas que uno no conoce si se fijan los únicos que puede nombrar fueron hasta black clover y ya estos pues no si se si hay muchos filtros para las historias que luego nos llegan acá a nuestro país pues sólo sé que los últimos los que están al final de la revista son los que los que no están vendiendo bien digamos los que no son tan populares por eso los ponen hasta el final y obviamente los que están al principio pues son los más importantes y ya aquí ya vemos este publicidad de la siguiente revista donde va a venir el capítulo 1000 que de hecho pues esa ya salió salió el día de el lunes pasado y aquí tenemos lo de los comentarios de los autores y todo el índice qué curioso que el índice venga hasta el final y ya y esta es mi revista shonen jump número 3 y 4 donde viene el capítulo 999 de one piece no saben la alegría que me da tener una cosa de estas en mi colección creo que anteriormente jamás había considerado tener algo así yo sé que hay gente que a la que puede ser algo típico algo normal coleccionar este tipo de cosas pero sinceramente el hecho de que este haya sido mi primer mi primera adquisición mi primera mi primera compra en japón que haya sido esta revista que haya sido en este momento a mí me hace muy feliz no se imaginan siento que que es como un paso más para para mi colección de manga creo que va a adornar muy padre mi mi librero no sé dónde la voy a poner a lo mejor y la dejo aquí donde están los los mangas en español de one piece pero pero sí me hace muy feliz de verdad no se imaginan la alegría y la emoción que 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 tengo y que contaba los días para que por fin me llegara curiosamente tardó más en llegar a mi casa de aquí en méxico que lo que tardó de japón a méxico para que vean la la eficacia y la seguridad que hay de comprar en japón no les comenté pero nosotros compramos en city japan mashiro estuvo cazando la preventa una semana antes de que saliera la revista y pues se logró y aquí la tengo ya siento es que no saben la emoción que que siento y pues nada muchísimas gracias por ver este vídeo gracias por acompañarme en este unboxing de verdad no quería hacerlo sin mostrarles no quería abrirla antes de enseñarles y compartir con ustedes esta revista ya al ratito pues le voy a dar una ojeada más a fondo pero en serio me hace muy 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 feliz que estén ustedes aquí conmigo en este momento muchísimas gracias y si les gustó el vídeo porfa denle me gusta y comenten me y ya saben si no se han suscrito pues háganlo si les gusta el contenido que que hago para ustedes para mí es es muy valioso lo que todos ustedes hacen aquí en este canal de verdad valoro muchísimo y pues todo este esfuerzo y todo lo que hago pues lo hago también por ustedes para traerles contenido acerca de algo que a mí me gusta y que sé que a ustedes también les gusta por eso están aquí ahí y también pueden seguirme en mis redes sociales acuérdense en instagram estoy como tor manga en twitter estoy como ton a guión bajo h u y en wacom como tony río también pueden seguirme en wacom en wacom toda la gente que me sigue yo también la sigo entonces pues ahí los espero y pues nada nos vemos en otro vídeo bye y